Ya está, yo he pasado What, 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 espera, 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 espera Espera, tiene que me puede explotar la puta mente, ¿qué coño es esto? ¿Cómo? Espera, 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 vino el tío y no ha podido entrar ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Es puto Kevin! ¡Es puto Timmy! ¡Es el puto Timmy, es 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 el puto Tim Nos ha teletransportado. No me jodas, tío. Tío, el protagonista del primer juego. No, se encuentra con su padre, tío. No me jodas, tío. Es el puto Timmy con... Es el puto Timmy con el padre, tío. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Vamos con ellos, a ver. Vale, ahí se han movido un poco, pero vale. ¿El que nos manda es el padre de esto? ¿Cómo va esto? Este es el jefe, el viejo... El protagonista del primer juego es el jefe. Claro, ahí está el helipuerto. No me puedo mover. En esto conseguimos salir de la isla más fácil. Qué rayada mental. Qué puta rayada mental, eh. ¿Qué opináis, gente, del final? No entiendo muy bien el... Hola, Thiago Gómez. Bienvenido. No entiendo muy bien el final. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Era Kevin. Sí, sí, estaba ahí. También estaba Timmy. O sea, y Timmy sabía algo, tío, que... Es el que activó eso con el ordenador. ¿Quién era la otra persona? Que lo venía a ver siguiendo. No he pusido ningún boss, ¿no? Lo que no entiendo... Mira. Cuando nosotros entramos, ¿vale? O sea, cuando entramos al cubo... Eso es como un teletransporte raro. Me imagino. Y luego al que estaba afuera... O sea, al médico ese que vino detrás de... El malo, sí. Se transformó en ese bicho enorme. La cabeza colgando. Qué rayadas. Luego, nos ha teletransportado momentáneamente a una ciudad. Y solamente podemos ir ahí los que hemos pasado por la primera máquina. O cómo va esto. Rayante, tío. Yo creo que simplemente pueden entrar en ese cubo y se puede... Y pueden teletransportarse bien porque hayan entrado... O hayan usado un artefacto anteriormente. Hay que bajar en el futuro porque el padre... El padre de Timmy es más viejo. No, pero el padre de Timmy... Ya era más viejo. O sea, lo hemos visto antes cuando lo han disparado. Entonces no ha envejecido. Simplemente lo que ha pasado es que... Nos ha teletransportado momentáneamente. Lo que no entiendo es por qué el padre de Timmy no estaba ahí. A ver, obviamente... Estaba herido. ¿Habrá poscrédito, creéis? Habrá... Habrá estado herido y se habrá ido momentáneamente. Pero lo que no entiendo son los helicópteros y tal. Que son a cargo del padre de Timmy. O sea, del protagonista del primer juego. O sea, la empresa es suya. ¿Cómo va esto? Y... No sé, me ha dejado muy rayado. Ha sido como un teletransporte a la ciudad de los aliens que han hecho los artefactos. Yo quiero entender. Mediante ese cubo. Y ese cubo es el artefacto que hay en este juego. Actualmente, ahora mismo, vaya. Voy a pensar que es así. No hay dos créditos. Hay por crédito, no hay por crédito. En lo cual, vienes aquí... Es el final malo, vale. Hay un final bueno y un final malo. Vale, aquí este es Timmy. Vamos a analizarlo más detenidamente porque es que es una raya de final que lo... Vale, se cierra. Vale, y ahí vienen. Ahí vienen. Otro hombre. Que es otro compañero nuestro. Que, por cierto, entonces... Timmy también es compañero nuestro. Venía en otro helicóptero o lo que fuera, pero también era compañero nuestro. Lo que quiere decir es que Timmy... El padre de Timmy tiene que ver algo con estos mercenarios. De algunos modos somos mercenarios de, a lo mejor, el padre de Timmy. No tengo ni puta idea. Una rebelión de los niños que han pasado por los artefactos anteriormente o algo. No lo tengo ni idea. Vale, tanto oro porque esta máquina... Genera oro o algo. Convierte el oro en peda o no me da, no sé. Porque como es así plateada... Vale. Aquí está el científico. Momentáneamente dice no, 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 no sé qué. Y... Se cierra. Vale. Hasta aquí... Todo bien. Vale. Timmy nos enseña el este. Buah, es que... Es claramente el puto Timmy, tío. Tenía razón con lo de que volvía. Vale. ¿Qué pasa esto? Salen varios... Personajes... Y... Se vuelven a reunir en uno. Vale, de repente se abre. Literalmente, pum. Se abre. Nos ha teletransportado a una especie de planeta futurista... Marrollero. Pero... ¿Este quién es? Este es el... El... O sea, vale. El que venía corriendo era Kevin. Ok. Nos lleva a un planeta... Es una manera de teletransporte y por eso ellos podían acceder a nuestro mundo y crear los artefactos. ¿O cómo va esto? Qué rayada mental. No entiendo. Y ni siquiera. Se queda ahí rollo... No entiendo. ¿Qué pasa ahí? O sea... ¿Por qué es nuestro protagonista el único que le pasa a eso? A ver, aquí como que se desconecta. Vuelve la pared. ¡Pum! Se cierra. Y cuando abre... El médico está hecho verga. ¿Y Timmy por qué está medio fuera? ¿Es un bug o qué? No entiendo. Super random. Super random, eh. Super random. Super random. Super random. Super random. Super random.